Hola amigos, ¿cómo están? Soy Corcaer, aquí en un nuevo video tutorial de cómo matar Bephalos en Downstar. Es bastante sencillo, me parece a mí, pero a veces separarlos es un poco complicado, así que bueno. Les dejo el video y recuerden suscribirse y darle a la campanita. Y si les sirvió de algo, denle me gusta. Ahí se los dejo. Aquí tenemos, aquí los tenemos. Si yo le pego a uno, me van a seguir los cuatro. Entonces, hacemos lo siguiente. Ahí le pego a uno. Corremos, 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 corremos. Hay uno que siempre se va a quedar. Ya, ese se fue. Otro, otro se va a quedar atrás. Ajá, tenemos dos aquí ya. Hacemos que me peguen. Bueno, intenten golpearme. Vamos a dejar que otro se separe. Ajá. Oh, se separon, se quedaron juntas. Ok, vale, separon. Vamos a. Le pegamos otra vez. Ajá. Ok, nos quedamos con este. Hacemos que siempre me esté atacando. Si yo hago que siempre me ataque, él va a seguir persiguiendo, ¿me ves? Y así lo separe del grupo. Ahora sí lo matamos. Me lanzó uno. Un, dos, tres, cuatro. Y esquivamos. Un, dos, tres, cuatro. Esquivamos. Un, dos, tres. Y ya, murió. Bueno amigos, así se matan los pefalos. Ok. Creemos que nos da el cuerno. Cosa que no me ha dado. Así que vamos a tener que seguir matando a Befalos porque no me ha dado el cuerno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!